Buenas, ¿cómo les va? Bien, espero que esté yendo bien. Hoy venía a contarles, a hablarles un poquito de... Una de mis sagas favoritas de... Una de mis sagas favoritas de juegos de acción. O de juegos de plataformas en el caso. Es un juego que... La saga se llama el trine, ¿bien? Una vez tres valientes héroes, elegidos por un artefacto mágico llamado... La saga se llama trine y es una saga de... Que ya tiene... Actualmente tiene cuatro... Cuenta como cuatro juegos. La trilogía principal, que es trine 1, trine 2, trine 2, trine 3. Y hay un nuevo... Especie spin-off, ¿bien? Que es... Nosotros encarnamos a un mago. En el caso de un aprendiz de uno de los personajes de esta serie. ¿Bien? En cuanto a lo que tiene que ver con el juego, son... Las mecánicas, principalmente son mecánicas de plataforma y de acción. ¿Bien? Pero lo interesante que tiene el juego, esta serie de juegos, es que... Dentro del plataformeo, tiene además un complemento de rol. ¿Bien? Ya que jugamos con tres jugadores... Incluso se podría jugar con tres personas al mismo tiempo. ¿Bien? Pero tiene un complemento de rol por el hecho de que... Cada jugador tiene una jugabilidad diferente. O sea, que cada jugador tiene sus habilidades. Su lista de habilidades. Y... Nosotros debemos acostumbrarnos a que... Ciertos lugares... O sea, ciertas cosas... Las tiene que hacer uno de los tres. ¿Bien? Nosotros debemos detectar cuál de los tres. ¿Bien? No nos van diciendo, sino que simplemente tenemos que ir... Pensando quién de los tres. Es un elemento rol muy, muy simple. No es un rol muy avanzado. Pero tiene complementos de rol. ¿Bien? El juego en sí mismo es... Como ven, tiene una estética muy... Muy cartoon. Muy... Eh... Muy... Muy bonita. Muy preciosista. ¿Bien? Es una mezcla entre 2D y 3D. ¿Bien? Yo realmente no sabría decirle hasta qué punto es 2D y hasta qué punto es 3D. ¿Bien? Pueden ser... Yo supongo que los sprites... O sea, lo que son los personajes principales son 3D. Más que nada porque cuando le bajas la calidad gráfica hay un... Cuando bajamos la calidad gráfica, como veis, hay picos de sierra. ¿Bien? Hay... Eh... Yo estoy jugando en bajo, básicamente. Y como ven, si se fijan, en el personaje hay picos de sierra. Hay como... Hay como terminaciones sin suavizar. Y eso difícilmente, o sea, eso hasta donde yo sé nunca lo vi en píxeles. Nunca lo vi en animaciones 2D. Eso suele pasar únicamente en los modelos 3D. ¿Bien? Pero lo que tiene que ver con el entorno, si no me equivoco, yo creo que el entorno sí. El entorno sí es 2D. ¿Bien? Lo que son los paisajes podrían ser escenas 2D. Sin ningún problema. ¿Bien? Como ya le digo, es un juego que, en esencia, se basa en... Bueno, vamos a checarme un poquito yo, porque ya veo que estoy utilizando casi toda la pantalla. ¿Bien? La parte jugable, por lo menos, de la pantalla. Bien, vamos a ver. Bien. Como les decía, es un juego que tiene mecánicas clásicas, de... Utiliza mecánicas clásicas de plataformeo, pero un poquito a vueltas, ¿no? ¿Bien? Hay elementos como esto, por ejemplo, de las burbujas. Hay elementos como que el hecho de que él pueda... Cada personaje tiene habilidades diferentes, ¿no? Pero... Claro, el mío que me parece interesante es que es una vuelta de tuerca al plataformeo. ¿Bien? Es una vuelta de tuerca al plataformeo. Primero que nada, jugando un grupo de tres. Y después utilizando... Mecánicas... Mecánicas nuevas... Mecánicas bastante originales, digamos el caso. ¿Bien? Bastante propias. ¿Bien? El hecho de que podemos mover objetos, por ejemplo, con el mago, podemos mover objetos y podemos crear cajas. ¿Bien? Esa es la habilidad del mago. ¿Bien? ¿Bien? Después tenemos el tanque que vendría a ser el... Tenemos un tanque que vendría a ser... Claro, ya le digo... En lo que es... Los personajes se basan mucho en rol, ¿no? Tenemos un tanque, tenemos un mago y tenemos una ladrona. ¿Bien? El mago, obviamente, es un mago blanco, siamos acaso. Es un mago... No es un mago blanco, realmente, porque... O sea, la habilidad de él es mover objetos y generar objetos. ¿Bien? No es un mago clásico de rol. ¿Bien? Pero lo que tenemos... Lo que sería ladrona, sí. Ladrona sería el... En los juegos. ¿Bien? En los juegos de rol. Normalmente es una... Es un personaje con... Bueno, vamos a... Acá tenemos que... ¡Wik, wik, 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 wik! ¿Bien? Para llegar hasta ahí arriba, yo preciso... Este cuadrado. No es un personaje muy habilidoso, particularmente, pero... Ya digo, la ladrona tiene la habilidad... Bueno, ahora vamos a... Puedo tener un solo cubo por, ¿ves? Básicamente es un juego de... Que tiene mucha estrategia, mucho de puzles, también. Sumado eso al plataformeo, ¿no? Esto es recién la parte de la presentación, pero... Es muy interesante. Las mecánicas son muy interesantes. Es un juego muy divertido. Es un juego que tiene... Al principio... Es bastante sencillo. Una vez que está acostumbrada al... A las mecánicas. Pero el detalle que tiene es que tenés tres jugadores... Y los tres jugadores funcionan diferentes. ¿Bien? Utilizando muy pocos comandos. De hecho, es un juego muy sencillo. Tiene... Usa muy pocos botones. A osito, cada personaje... Ahora vamos a ver, ahora vamos a ver, por ejemplo, al... Al tanque, que yo le digo. Vamos a ver cómo utilizamos el tanque. ¿Bien? O sea, es una parte... A mí particularmente me gusta este juego porque tiene... Muchas cosas... Muchas cosas buenas. ¿Bien? Los tres juegos son básicamente muy similares. Lo que va a cambiar un poquito es... También hay una historia de por sí, obviamente, de que salvar el reino. No es una historia muy laboral, mucho menos. ¿Bien? Tenemos... Con él, por ejemplo, con él tenemos varias armas. ¿Bien? Con un set de animaciones para cada una, obviamente. Son totalmente diferentes. No es lo mismo una espada que un mazo. ¿Bien? Por ejemplo, acá agarramos el mazo y el mazo lo tiene que agarrar con dos manos. Por ejemplo. Con un medio con la espada tiene... Un solo... Tiene un golpe y además tiene defensa. ¿Bien? Porque tiene el escudo. ¿Bien? El sistema de juego también es un side scroll clásico. ¿Bien? Recuerda muchísimo... Mecánicamente es un side scroll clásico. Con elementos de... Ya digo, con elementos de puzles. Plataformeo. Mucho plataformao. Y... Un cierto elemento de estrategia también. Ciertos elementos de estrategia que es... En este caso... El hecho de abrirse el paso. Tiene un... Es un juego bastante interesante. Bastante completo. Es un juego que yo recuerdo no fue muy popular en su época. Cuando salió no fue muy popular. No sé por qué realmente. Porque es un juego que... A mí como... Amante de los juegos de plataformas. A mí me encantan los juegos de plataformas. O los juegos de side scroll en general. No solamente de la plataforma. Es un juego muy... Ya lo digo. Desde el punto de vista de... La historia es una historia... Simplista. Eso sí es cierto. Tiene una historia bastante simple. Porque es... Ok. Reunimos a tres héroes para salvar la tierra. Y punto. Para salvar nuestro universo. Que es trine. Punto. No mucho más. Pero lo que es a nivel de mecánicas... O sea, lo que es a nivel de jugabilidad. A lo que es a nivel de mecánicas. Lo que es a nivel de creatividad. Es un juego que está muy bien logrado. ¿Bien? O sea... El movimiento. Incluso se fijan. El movimiento de los personajes. Es muy... Fluido. ¿Bien? Incluso en este momento. Que yo estoy jugando. Hay seis FPS. Y acá tenemos... Que yo quería mostrarle básicamente. Los tres personajes. Y como los tres personajes. Tienen diferente jugabilidad. ¿Bien? Por ejemplo. Ella para llegar a... Ella... Va casi siempre por arriba. Por lo tanto. Su principal habilidad son... El equilibrio. Si no es el caso. ¿Bien? Y... Este tipo de Sparrow. ¿Bien? Siempre nos mantenemos solamente en el plataformeo clásico. ¿No? Bastante interesante. Y son... Mundos. Si no es el caso. Son mundos bastante amplios. ¿No? Mundos. Eh... Los son mapas. Bastante... Hacia arriba. ¿No? Ahí me acabo de caer. Pero siempre hay forma de volver. Igualmente hasta allá arriba. En este caso sería... A través de los techos. Supongo. Pues desde acá también. Podría subirme. De hecho. Bueno, acá podría ir abajo. Realmente. ¿No? Tiene mucho... esto de a mí me recuerda muchísimo o sea a mí a nivel mecánico es un juego que me gusta muchísimo de punto de vista desarrollo también me gusta porque introduce mecánicas muy muy interesantes introducen muchas ideas buenas bien y eso creo que teniendo pocos ven para movemos con ella es en este caso es casi siempre con la flecha y los disparos de ellos los ataques ellos son con las flechas con ellos tendríamos incluso ataque a distancia yo lo que yo me refiero con que tiene muchos elementos de rol también en el rol tendríamos un ataque a cuerpo a cuerpo uno de una distancia sería ella y otro que serían cortas a me distancia que sería el mago en este caso bien todos esos ciertos elementos de rol que están muy buenas también aquí acá tengo que saltar cuando yo hasta arriba a saltar de nuevo me tengo que enganchar allá arriba me tengo que enganchar allá la plataforma en este juego a mí me encanta es es como muy es como muy exacto por momentos como muy muy pulido muy currado y tiene mucho de tiene mucho de a nivel mecánico por lo menos tiene mucho de por ejemplo de cosas como príncipe persia y otros 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 por el estilo no plataformeo muy hacia todos lados no me está formando hacia arriba y abajo o sea bien por más que seco lateral se ha servido hacia abajo ocupas mucho mucho espacio del terreno bien además tenés que con ella tenés que aprender a balancear también bien es como qué pues como turn raider el último turn raider toma muchos estos elementos y los lleva un poco más allá no con un poco más realista pero detalle que tiene este juego que a mí particularmente para cual con teclado no me gusta yo creo que los juegos de forma clásico que esto sería como el caso por más que tenga muchas cosas si es un juego de forma clásico o sea ya saben plataformeo sí mismo e no me gusta cualquiera bien el hecho de estar soltando con la barra espaciadora y utilizando el mouse no es un juego que yo considero que lo ideal sería jugarlo con un mando bien ellos son las veces anteriores que jugué lo pase con un mando bien y bueno esto más o menos era introducción de el juego pero ya yo hubiéramos que los tres personajes y habló es un poquito acerca de mis impresiones de la juana después tenemos este este estilo así también de contando la historia a través de un libro como algo es como es como extraño porque es parece un juego que se hubiera hecho en los 80 o los 90 bien por los por lo menos por las mecánicas o sea da esa impresión que fuera un juego de los 90 o de los 80 pero obviamente lo que es apartado gráfico lo que es mecánicas y lo que es la jugabilidad en general de juego obviamente nos damos cuenta que no es un juego que es un juego moderno no incluso la parte estética por el apartado estético sigue teniendo obviamente ese apartado estético en los 90 no hubiéramos podido lograrlo o sea en los 90 no hubiéramos en los 80 o 90 no hubiéramos tenido un nivel detalle a ese grado de los escenarios o los personajes entonces es como es como eso es como un cariño hacia lo viejo bien pero no copiando o haciendo exactamente lo mismo que es lo que se hace ahora que es hacer juegos retros con la misma con la misma estética de tenía en su momento sino que es un cariño un mismo por lo por lo retro evolucionando los retos bien o esas por lo menos mi impresión sea que este juego y bueno nos vamos yendo ahora si no despediendo hasta la próxima